Aquí, vale, ok, vale, pues vamos a seguir por donde estábamos, porque ya la hace todas las almas, así que, o sea, todas las almas, no hay más que hacer aquí, nada más que dejar ahí en algún lado la ceniza que pillamos, pero vamos a avanzar para tener la última ceniza y afrontar el último tramo del juego, tenemos 14 estos, ay, perdón, quiero viajar, sí. Al gran archivo, ¿no? ¿Esta es mi hoguera? Creo que sí. Tengo que ver exactamente cómo se va, pero creo que lo vimos ayer, pero no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo para nada, ¿eh? Es que es estas cosas, tío, que te pones a jugar, tío. Uy, esto no funciona todavía, ¿no? Hay que activar este ascensor. Vale, me acuerdo, vale, 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 sí, 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 sí. Arriba del todo hay tres pavos que hay que matar, ¿no? Que eso es lo que ayer de caguetas dije, bueno, mejor no, ¿sabes? En otro momento. No vendrán, ¿no? Creo, ¿no? Me fumó un porro. No, no, no. Allí llegamos al tejado de aquí, mandamos a las gárgolas, que creo que, bueno, si respawnean, pues mierda, no absoluto, la verdad. ¡Ay, ay, ay! Dios. Se ha puesto a bajar por la cara, ¿no? Bueno. Hola. Hola. Hola a todos. ¡Hombre! ¿Cómo se ha pasado a esta gente? Si se puede, no lo sé. Me ha tirado el kum. Me ha tirado kum. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Más kum? Ah, que el kum te deja lento. No puedes rodar, te deja lento. Me voy a poner mi cara de cera, que me encanta. Para estas cosas. Soy cera mal. El azote de la gente. Vale, 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 vale. Hay que matar a esta peña, ¿eh? Aquí se viene a morir. Será difícil. Estoy frío, ¿eh? O sea, es normal que ahora, a la primera vez cambio, pues me tengan una paliza. Pero bueno, venga. De uno en uno. ¿Puede ser? Yo solo pido eso, en verdad, ¿eh? Este es igual que el de Enring, ¿eh? Que te vienen todos a la vez, tío. Venga, va. Tú. Pam. Vale, perfecto. Y este tendrá vida, ¿eh? Tendrá estos. Cabrón. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! Chorrango, ¿no? ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay! Pero, un momento. ¿Soy tonto o qué? A ver, compi. Es el que tiene katana, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, uno es dead. Ya está. Y está la hechicera también, ¿eh? Dándome hostias. Y yo creo que la... 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 ¡Ay! ¡Joder, coño! Eres contento. A chuparla. A comer... A comer pastillas. ¡Buevo! Escúchame. No me... No me castes esta mierda. Anda, compi. Venga, cabrón. A ver. ¡Ey! Me ha parriado. ¡Ey! ¡Otra vez parri! ¡Holy shit! Claro, aquí... Su... Su... Esta... Es hacerte... Parri, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¡Qué hija de puta, ¿no? Vale. Hay una opción que sería... Esta, ¿eh? Esta no puede parriar. Ya te lo dividiremos. Claro. A chuparla, coño. Claro, estos te tiran buen drop, ¿eh? Drop ya de endgame, supongo, ¿no? Bueno, para estar frío... Bastante bien, ¿eh? Es un simulacro de PvP, pero con la máquina. Contra la máquina. Está bien, pero bueno. Lo que no sé es... ¿Consumimos todas las almas en el boss final? Antes del boss final. Sería lo suyo, ¿no? Para que las quiero, ¿eh? Vale. Este es de impositivo, o sea, que te lleva abajo, ¿no? A la hoguera. ¿Eres tonto? 100%, ¿eh? O sea... De hecho, no creo que... Ni siquiera creo que... Esos no respawnean ni de broma, ¿eh? 100%. Y ese me llega a la hoguera, pero vamos. La que hay virgen. 39.000 almas. Joder, pues te dan almas, ¿eh? Te dan bastantes almas. Me da para... Es que, claro, ahora renta... Rentaría... Subir un level, ¿no? Por no perder las almas, ¿sabes? Venga. Ahora, ¿qué me subo? Pues ya no tengo... Es que ya no sé de qué subirme, la verdad. ¿De subir nivel? No. Un momento, un momento. Me consumo 5.000 y ahora lo hacemos, cariño. Eh... 5.000... ¿Quién tiene 5.000? ¿Estas cuánto da? 1.000, ¿no? Vale. ¿Y estas? 2.000. O sea, necesito otra más, ¿no? Espera, 46.000. No. Yo he visto 26.000, ¿eh? 100%. Pues venga. Sí, sí, quiero subir. Dame. ¡Ah, no puedo! No me la puedo. Espérate, que me subo a 1.000. Por no perder... Es que es por no tirar las almas, ¿eh? La verdad. Estas que... Estas que... Que pillas así por el camino... Merecen la pena gastarlas, ¿no? Ahora, que me subo... Venga, destreza 49 y no... Me lo voy a dejar... El último punto de destreza... Será 50. Ya está, no subo más. Gracias. Nos vamos otra vez a la hoguera. Y subimos por ahí por el ascensor. Atajito. Es que realmente no queda mucho más. Es esto. Esta zona de aquí. Y luego... Entiendo que queda... Quedará algo más, pero no mucho más. Supongo. Entiendo que no tengo que bajar esto, ¿no? Y por hecho que ya funciona el mecanismo. Vamos, llegar hasta aquí ya. Si no están estos... Que no están. Efectivamente, no están. O sea, llegar hasta aquí... No tiene problema ya. Si no funcionara, claro. El ascensor. Uy, ¿aquí qué? Oh, eclipse. Vale. A ver, esta es lo que hay que llegar hasta ahí, ¿no? Eso es evidente. Alma de caballero, ¿vale? Claro, pero puedes... ¿Qué puedes hacer aquí? Subir por aquí... Y llegar a la parte alta... De la biblioteca, a lo mejor. Lo real es que no hay enemigos, ¿eh? Sospechosamente, claro. Por parte de mi yazaki. Pero no aparece, ¿eh? Vámonos. Eh, estoy escuchando a alguien. ¿Quién es? Vale, 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 vale. Sí, sí, alguien. ¡Ay! Son unos angelitos, sueños. ¡Ay! ¿Me deja volver conmigo? Bueno. El problema de estos es que... ¿Cómo lo están afrontando los dos a la vez? Que me van a dar por todos lados, ¿no? Son muy duros, además, ¿eh? Joder. Nada, no puedo ahí hacer nada. No sé qué hago, ¿vale? Vale, pero ¿qué guardáis, hijos de puta? ¿Qué guardáis de arriba que sea tan importante como para que me pongas a dos pausas y tal? Hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Algo ahí arriba que mi yazaki quiere que no veas. Que evidentemente podemos ir rectos, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Pero... Si hay algo ahí, quiero descubrirlo, ¿sabes? Además, es que da para... Da para revisar, a ver qué hay. Igual hay minibus, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno. Luego, cuando vea... Qué exactamente hemos hecho en... Y además, seguramente estos no respawnen, ¿eh? Estos gordos. Ah, no, es por ahí. O sea, todavía no he visto una guía... De cómo... Por cierto, aquí no había nada, ¿no? De cómo... O sea, de... De si voy bien o no o qué, ¿sabes? Pero doy por hecho que vamos de puta madre, en verdad. O sea, que no me estoy dejando casi nada, quiero decir. Que son dos, ¿eh? Vale, con un poco de suerte... Y un poco de puntería. No sube más esto, ¿sabes? Cómeme la polla. Miyazaki, cómeme la polla. Hay que ser desgraciado, Miyazaki, tío. Sí, porque me hace gracia esto, ¿eh? Muy buena, Juca. ¿Estos entrarán aquí o no entran? O sea, la polla que no pudieran entrar, en verdad, ¿eh? Buenas tardes. A ver... No entran, pero... Se le traspasa completamente el hacha, ¿sabes? ¿Sabes? Espera, voy a probar el de Rajoy. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Que no sé por qué ahora mismo no funciona el... Esta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. ¿Esto qué es? Rajoy, el catalán, ¿sabes? Nada, he puesto un nuevo vídeo, la verdad. No hay mucho más historia. Esto es una mierda, ¿eh? En verdad, es imposible ahora matarlos a estos, ¿eh? O sea, es que no sé cómo... Con uno me vale, pero con dos, tío... ¿Qué hago, tío? Es que no veo, tío. La puta cámara es una mierda. Ah, que ha entrado. Ah, que entran. Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues nada. No sé cómo afrontarlos. Es que dos... El problema de dos... Es que son muchos, ¿sabes? Pero bueno. No sé. Estoy pensando, ¿eh? En cuál sería la estrategia contra estos gordos, tío. Me tengo que fundir a uno. O sea, puedo evitar matarlos, evidentemente. No pasa nada. Pero me gustaría matarlos, la verdad. A ver qué dropear. No creo que dropeen nada interesante. Seguramente sea el arma o algo de la armadura. El problema es que son dos y... Son como demasiado, ¿no? No sé muy bien qué hacer, la verdad. Vamos a hacer un intento en plan normal. Dejar que caigan y pelear contra ellos ahí. Pero es que... Lo veo un poco tontería, pero bueno. No sé. Ideo de Miyazaki, ¿eh? A ver, a ver. A ver, sí. Es que si caéis uno se irá la polla. Pero... Sois locos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Veo? Es que fue así, tío. Si no te ataca el otro, te ataca el otro, ¿no? Tendría que estar todo el rato esquivando... No sé, no lo veo. Tiene que dar alguna manera esta manera, ¿eh? Seguro que hay algo que les estunea un montón, tío. Pero claro, no es ni puta idea. Había que hacer pruebas. Opción 2. No, es que no tengo más opciones. Es o pelear contra ellos... O pirarme. Lo sigo intentando. Yo creo que sí, ¿no? O sea, tampoco pierdo nada. No tengo almas. Claro, si yo activara uno, sería la polla, ¿eh? Solo uno me vale. Uno, ok. Dos. Tú más. A ver, a ver. Mira, está aquí. Uh, vale. Pero llega hasta aquí... Dime que llega, porfa. ¿No les da por algún motivo? ¡Ay! Se queda corta. Se queda muy corta. Si la doy hasta aquí, no llega tampoco, ¿no? Sería la polla que le dieron desde aquí, ¿eh? En verdad. Es que yo creo que hasta desaparece, ¿eh? La flecha. Vale. Tiene que haber alguna manera en lo que yo pueda activar solo a uno y el otro no se ponga en agro, ¿eh? No lo sé. Es que no apunto yo. Claro, desde aquí ya no apunta bien el punto retrasado este. De mi personaje. Ah, ¿y yo no puedo subir por aquí? ¿En serio? Vale. Perfecto. Mira hasta aquí. ¿Estos van a caer? ¿Por la carísima? Es que no tiene sentido pelear contra ellos. O sea, los dos. Dame uno solo. Mira hasta aquí, por favor. Otra vez. Han caído. Bueno, si le pillara a uno con un arco, sea la polla, ¿eh? Solo uno con agro, el otro no. A ver. Uy, corre, 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 corre. No, pero a ver, aquí. Aquí, aquí. Esto es, esto es. Muy bien, muy bien. Bueno, lo también. Ay, 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 ay. Me he caído. Pero también se ha caído el dolor más. Bueno, no tan es el dolor más. Joder, eh, no me lancen magia. Ahora, ahora. A ver. Tenemos un problema de espacio, ¿eh? Ahora mismo. Ay, qué putada, tío. Son demasiado grandes, tío. Esto con un mago es otro rollo, ¿eh? Porque les casteas magia, les baja la vida y te va a subir la polla. O sea, no se van a acercar tanto. O sea, te puedes ir escapando, ¿no? De ellos. A ver, otra opción a lo mejor es activar el agro y bajar corriendo otra vez a... Fuera de los tejados, puede ser, ¿no? Pero no creo que lleguen, ¿eh? Pero bueno, se puede probar. Pero es que aún así, si están los dos, pues... Buenos días, patroncito. Buenos días, papasito. Si activo los... O sea, quiero decir. Yo activo el agro, ¿vale? Y me vengo hasta aquí. Hasta... Es que aquí es una mierda, ¿eh? También. Hasta dónde podemos ir. Aquí es una mierda. Si están los dos, es una mierda. Es que... Va a dar igual. Me van a seguir matando. Es que si solo es activar a uno, sería la polla, tío. Solo uno. Un momento, ¿eh, chicos? Tengo una ya. Voy a ser... v artificiales. Tengo una ya. Tengo uno. Tengo uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es una movilla que es que... Se activa el otro, se la roba de forma. Vale, ¿qué pasa si bajamos hasta aquí? ¿Venís aquí o no? ¿No vienen porque no pueden o no vienen porque no quieren venir? ¿O porque no me han visto? Ven, ven, compi. Solo uno, ¿eh? Uno de los dos. Bueno, le está costando bajar, ¿eh? Hay que ir al gimnasio, compi. Y me da. ¡Ay! ¡Ay! No veo nada. ¿Puedo ver? ¿Para un lado? Vale. ¡Puta! Déjame ver. Dos. ¡No! Te le pido el este. Le quito. Vale. Vale. ¡Pam! ¡Pam! ¡No te creo! Vale. ¡No! ¡Puta mierda que vuelen, tío! ¡Qué asco! Vale. ¡Azuparla! ¡Venga, campeón! Ahora me voy a por tu amigo, tonto. Ahora me voy a por su amiguito. Que me ha tocado mucho la pollita. Me suelo apoyar a perder estos, ¿eh? Aquí, ¿sabes? Para ver qué coño hay. Este es el tejado de... ¿Dónde coño está el otro ahora? Está ahí. Te voy a pedir un favor. ¿Qué pasa? Aquí es 500 euros. Solo está él, ¿no? ¿What? ¿Me comprarías el nuevo Mercedes Class G eléctrico? No tengo que pensar, ¿eh? No me lo puedo creer. ¡Hay tres! ¡Hay tres! De verdad, amiaza. ¿Tenemos que tener tres pavos, tío? ¿Era necesario tres tíos? ¿En esta zona? ¿En serio? Miyazaki. Bueno, hay uno que hace patrulla. Que igual solo le activamos el agro a este, ¿eh? Lo matamos aquí, ¿eh? Vale, me quito vida, no pasa nada. Vale. ¡Ay! Vale. No puede ser. Me he ido para atrás. Nada. No, no, no. Esa magia no, cabrón. Déjame beber. No. No, no, no. No. Puta. Ese puto ataque es asqueroso, ¿eh? ¡Y me chupa la polla! Bueno, bueno. Me voy a hacer los tres, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? Pensaba que no me lo iba a hacer, ¿eh? De verdad que me iba a ir para allá no hacérmelo. Me voy a hacer los tres. Contra mi polla. No tiene la misma hacha que el otro, ¿no? ¡Oh, no, no! Igual no me los hago, ¿eh? Igual este no me lo hago, ¿eh? A ver. ¡No puede ser! Y ese ataque, cabrón. Te lo has inventado, ¿eh? Vale. Pero no... Pero escústame, mira, Taggy, tío. No me puedes quitar el tracking del personaje. No tiene sentido. Bueno, vale. 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 Vale, lo voy a decir, compil. Déjame beber. Vale. Nada, no hay oportunidades para atacarte, ¿eh, hijo? Ni una. ¡Uh-huh! ¡Los hay, titanita! ¡Ay! ¡Que vamos a subir el arma más 10! ¡Vámonos! Esto ya está hecho. Muy easy. Ya está. Arma más 10. Arma más 10. Hostia, pues rentaba, ¿eh? Rentaba matar a estos pavos, ¿eh? Ha costado, pero rentaba, ¿eh? Había que hacer la estrategia de mandarlos a tomar por culo a cada uno, pero bueno. Vale. 42.900 almas. A ver, para un nivel necesito ya casi 50.000. O sea, que tampoco pasa nada por jugarme tampoco, ¿no? Lo que pasa es que me la estoy jugando sin vida, sin... Tiene mucho sentido, ¿no? Diría yo. ¿Aquí qué hay? Un momento, un momento, un momento. Si yo caigo aquí, ¿cómo coño me muevo yo de aquí? Tendría que ser un hueso de regreso, ¿no? ¿Esto es para moverte tontamente por esta zona y hacer parkour? No, creo, ¿no? ¿Te cuesta gastarte 196.000 euros en tu esposa? Catalán. Sí, sí, sí. Soy manileño, pero sí, sí, sí. Rollo catalán, la verdad. Un poco. Voy a bajar aquí porque si tengo ser un hueso de regreso me da un poco igual, la verdad. No entiendo esto. Ah, coño. Vale, 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 vale. Mira, es divino. Claro, el problema de aquí es... Todos son catalanes cuando el dinero les puede. El problema de aquí es que perdemos todo, ¿eh? Como la liemos. Dame esto. Gema de bendición, ¿vale? Mientras tanto, a la Madrid. A ver, no quiero cagarla. ¡Ay, ay, ay, ay! No la traves, por favor. Hija de puta. Vale. ¡Aaah! ¡No! ¡Puta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cago en Dios! Tío, por favor, que no respawnen los pavos esos, por favor. Que no respawnen. Solo pido eso, ¿eh? Que los gordos no respawnen. Bueno, si respawnen me van a ayudar la polla. Bueno, no los voy a matar. A ver dónde están mis almas ahora, ¿eh? Evidentemente. Voy a coger las almas y me voy a pirar, ¿eh? Hueso de regreso y voy a tomar por puro. No hay nada ahí. He ido a matarla como si fuera algo importante, ¿vale? ¡Holy shit! ¡Y están! ¡Venga, hombre! ¡Claro que sí, Miyazaki! Tengo que farmear losas de esas, ¿no? ¿O qué? Es como que me la apoya, hombre. Evidentemente, pasándote ellos olímpicamente. O sea, es que no quiero ni saber nada de ellos. Dan muchas almas, sí, pero no me interesan. A ver. Vale. Un poco de parkour. Vale, importa. Importante. ¿Dónde coño están mis putas almas? ¡Cago en su puta madre! No. Cáete. Bebe. Están ahí. Me da suda que me da suda recibir daño. Ay, 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 ay. Vale, no pasa nada. Vale, no pasa nada. ¿Puedes morir? Porfa. Es que me ha tirado el puto bicho, eh. Me cago en tu puta madre, hermano. Puede ser que haya un muro invisible, ¿no? Por aquí. No, hay una escalera. ¿Esta escalera? ¿Esta escalera? ¿Desde cuándo estaba aquí? Y por qué no la he visto yo antes. Amigo. Dos cofres. Bendición divina, ¿vale? Y tinta, tinta. ¿Y esto hacia dónde te lleva? Porque aquí nunca nos he estado, diría yo, eh. Bueno, así sí que he estado, eh. Vale. Vale. No sé si seguir investigando arriba o coger hueso de regreso, eh. Siempre digo lo mismo, eh. Siempre digo, no, voy a coger hueso de regreso y me voy a ir con las almas amarraditas y total. Pero al final me puede la avaricia y la codicia, eh. La verdad. Hay una inmuro. Yo no creo que haya muros ahí invisibles. Es porque no tendría mucho sentido por parte de mi azaki, la verdad. Eh, ¿qué más? Claro, ahí te puedes caer. En este lado. Para llegar hasta ahí. Para caer ahí y para coger alguna cosa, ¿no? De por ahí. Que nos falta. Evidentemente. Me la suda infinito. Lo que pasa es que arriba del todo, no sé qué coño los gordos tienen ahí arriba del todo. Que hay algo, eh. No sé qué es. Vale. Vale, vamos a pillar hueso de regreso. A ver. Esto de jugarte la masa no tiene sentido ninguno. Pulsar. Vamos a ir al santuario. Vamos a subir un nivel. Vamos a subir el arma más 10, el nivel y para adelante. Y a chuparla. Ya está esa zona más que revisada. No creo que haya nada más interesante. Así que me la puedo comer. Finito. Pedirá muchas almas este para subir el arma más 10. Ah, jeez, ¿cuál? Reforzar arma a esta. Aceptar. Y ya está. No sé por reforzar más, ¿no? ¿Dónde están mis espadas estas? Desaparecen, ¿no? Cuando ya no se pueden reforzar más. A chuparla. Vale, vale, vale. Oye, no tengo una pregunta. Es que no sé si te lo he hecho. No tengo más fresco de estos, ¿vale? Vale, 43.000. Necesitaría seguramente... Serán como... 47.000 almas, a lo mejor. Así que necesito por lo menos... 10k. Diría yo. A ver, ¿podemos subir un nivel? La distancia la voy a tomar en 50, ¿vale? Y ya, tomar por culo. Suparla. Sí, sí. Y a ti que te puedo comprar... Es que le podemos comprar hasta un asco, ¿eh? Si quisiera. Pero tengo bastantes. ¿Para qué? También te digo. Vale, vámonos entonces... Otra vez a la última huelga. Otra vez aquí. Y ya lo de los gordos... Que yo creo que no hay nada más. Lo importante era... Farmear esa losa. Supongo. No lo sé. Lo doy por hecho que sí. Y ya tenemos. Así que con eso... Vamos bien para el siguiente punto. Supongo. Es que arriba... Diría que hay más cosas, pero... No sé hasta qué punto de renta estar ahí, ¿eh? Porque... Si llevas a ver que los gordos... Respaunean, tío. No... O sea, me quedo ahí y reviso la parte de arriba. Pero... No lo sabía. A ver. Entonces, los tenemos con las ganas de saber qué coño hay arriba del todo. Me las quedaré yo por lo menos. Es lo que hay. Y ya está. Porque ya me veo yo que la voy a liar. Y no quiero, ¿sabes? No quiero... Es que me conozco, ¿sabes? Me voy a calentar. Voy a querer pillar lo que hay arriba, tío. Seguro que hay alguna manera para subir, ¿eh? También te digo. ¿Por qué coño no se ven los gordos ahora? What? Es el... Es el level of detail, ¿no? Del juego. Ya ves. El level of detail total, ¿eh? A ver, evidentemente, donde está ese regalo, tiene que haber una manera de subir. ¿Cómo se hace? Ni puta idea. ¿Será algo importante? Pues esperemos que no. Igual es un fragmento de estos. Puede ser. Claro, y si es un fragmento de estos, ¿sabes? Me lo dejo ahí. De sentido, ¿no? Vamos a hacer una cosa que es no activar el agro. Si se puede. Si podemos no activar ese agro, mejor. Me doy una vuelta por atrás, a ver. Es que antes de medir una vuelta yo creo que no había nada, absolutamente nada, ¿eh? O sea, en plan de... ¿Se puede hacer algo? Sería subir por aquí, ¿eh? A ver. Amigos. La mejor manera para matarnos es subiendo aquí. Vete tú a saber, ¿no? Y estos están ahí arriba, ¿eh? Anillo de cazador. Pues espero que sea algo bueno, tío, por favor. De todas maneras, si no, bajamos por aquí. Uy, ahí hay otra cosa que no la he visto. ¿Qué coño es eso? Hostia, vale. Me callo, ¿eh? Sí que había algo importante en el tejado. Menos mal que la avaricia mía es legendaria, ¿eh? Menos mal. Que no entiendo por qué no puedo pasar por ahí, pero bueno, está bien. Vale, pero yo creo, por descontado, que ya no hay nada más por ahí. Cien por cien. Claro, ahora lo suyo es bajar, o sea, vamos a volver por donde hemos venido, evidentemente. Para evitar que cojan el agro estos. Más que nada porque no den por culo, ¿eh? No por otra cosa. Vale, fragmento de estos y el anillo ese que ahora veo. ¿Qué coño va ese anillo? Y yo diría que ya, ¿eh? No creo que haya algo más importante por ahí. Fragmento de estos, evidentemente, no es lo más importante. El anillo de cazador a lo mejor, ¿no? Pero el fragmento. Si el anillo, si quieres hacerte, entiendo lo del trofeo que me comentasteis. Pero si no, evidentemente da un poco igual. Vale, pues voy a mirar qué coño es el anillo ese, a ver. Anillo de cazador. Aumenta la destreza. ¡Uf! ¡Ock! Claro. Ya. Claro, claro, claro. A ver, yo tengo aquí uno que me aumenta la energía, la carga máxima y los puntos de salud. Potencia ligeramente a destreza. Vale. Igual, me quito este y me pongo solo destreza. ¿No? Y ya, me quito la invisibilidad, pero me aumenta la destreza. 55. ¿Y si me pongo el otro anillo? Pregunta mía, ¿eh? Me quito la invisibilidad, ¿eh? Escuché que gritaste como si te hubieras encontrado a Michael Mears. No, Michael Mears, la verdad es que no. ¿Qué aconteció? Nada, me... Entiesa el clip. Hay un clip. Lo puedes ver. El parkour de los souls, tío, que es una puta mierda, la verdad. Vale, pues nada, vamos a seguir para adelante, pillamos... Vale, aquí hay tres pavos. Bueno, aquí hay una emboscada, evidentemente. Vaya emboscador, ¿eh? Joder. Chale, que seis enemigos pochos, tío, no me jodas. Vale, ahora tiene dos ataques, venga, va. Nada, he estado haciendo parkour. Cuando te parkuren en esto, ya sabes lo que hay. Se tira de fuego, ¿vale? Vale, primero a este tonto, yo creo. Voy a quitármelo, ¿eh? Luego a este. Vale, hay un caballero negro. No sé qué hacer. Me interesa este, principalmente. A mí los minions estos, evidentemente, me dan igual. Pero si me tiran flechas, es un problema, ¿eh? Pero vamos, que sí es un problema. A ver, compi. ¿Dónde me llevas? Joder. No espero ese ataque. Vale. Vale. Vale, vas a tener ahora todos tus amigos aquí dando por culo. Lo entiendo yo, ¿no? Nada, atácame, coño. Joder. Ahora no sé esquivarlo, ¿vale? No sé, no sé, no sé esquivarlo. No, no sé esquivarte, ¿sabes? Y era el único huevo que tenía para atacarte. Vas. Vas. Venga, claro que sí. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo he planteado mal, ¿eh? También te digo. Con el arma más 10, ¿eh? Me ha reventado. Ja. Con el arma más 10. Igual tengo que pasar de este, ¿no? Y centrarme en los minions y luego ya ir a por el otro. Con este solo. Me voy a poner nervioso si no. He hecho parkour y casi pierdo 40 y pico mil almas que me venían bien para subir un nivel, ¿sabes? Literalmente. Cosas positivas. Tenemos el arma más 10. Lo negativo era que tenía que volver. Y hemos vuelto. Ahí se me ha olvidado. Bueno, da igual. Necesitamos ese frasco de estos renovarlo. Pero bueno, que eso da igual, ¿eh? O sea, de momento ahora con 14 estos. O sea, es imposible que vaya mal, ¿sabes? Vale, esto es lo importante. Es reventar a estos, ¿eh? Ahora me importa perder aquí estos, ¿eh? La verdad. Tiene necesario. A ver quién más hay por aquí. A ver, campeón. Vale. Joder, con las flechitas. Hay que matar a los de las flechas, ¿eh? No me puedo estar, si no, gankeando. Primero las flechas. Estoy muy pesado. También. Vale, bebo. Venga, combi. Caballero oscuro, venga. De Dark. Nice. Ven, ven. Ay, sí, 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 claro. Ahora mismo. Vale. Evidentemente, si te pones a conjurar el arma, bueno, te voy a dejar, ¿no? Vale. Ah, que haces dos balcos. No pasa nada. Vamos a ir súper entrenados, tío, al Den Ring. Y es que tengo ganas de jugar al Den Ring porque vamos a hacer una random Den Ring que apaga y vámonos. Hay que matar a Mog, ¿eh? Que he visto en los reviews estos, bueno, en los, en los, no son reviews, son previews realmente. Pues, pero yo con uno me vale, ¿eh? Con los dos, un poco de coñazo, pero bueno, venga, va, ven. Ven, cachorrito. Vamos, campeón. Sí, claro, claro, claro. Ahora mismo. Te dejo. Vale, uno está geni. Ahora hay que darle la que no le da la espada, ¿no? Vale, cuidado. Ah. No me jodas. Déjame beber, anda. Todo con el arma conjurada, ¿eh? Qué pesado, tío. Ahí no le doy, ¿no? Vale. ¿Y esto, tío? ¿Cómo coño me lo hago? Evidentemente los he esquivado mal, no tenía vida y tal. Vale, sí, sí, sí. Pero joder. Holy shit. Ya cuesta, ¿eh? Ya cuesta avanzar, ¿eh? Pensaba que iba a ser el carrileo total, ¿eh? Y falta una zona todavía. Me cago en mi puta madre. Bueno. Que no sea porque no lo intentamos. Vale, yo creo que aquí ya empieza a ser útil ir usando el ascoa constantemente. Me interesa. Ese punch de vida me viene, tío. A ver, también está claro que me puedo levelear todavía más. O sea, tengo un montón de almas que no he gastado. Y no sé qué zona es buena para farmear almas, ¿eh? Pero seguramente hay una zona buena para farmear almas y podemos ir con ciento y pico aquí, ¿sabes? Si quiero. O sea, por lo menos 10 niveles podría subir perfectamente, si quisiera. Evidentemente va a costar, costaría, pero bueno. Igual 100 me he venido un poco arriba, ¿no? Igual 100 me he venido un poco arriba, pero... Deberarme un poco sí que podría, ¿eh? Vamos a ir a por todo, yo creo. Por la poca. Ay, no puede ser. Vale. Vale, primero a estos. Hijo de puta. Pilla esto. Pilla el dropeo que me han dejado por ahí, ¿no? Para larga, vale. Otra más. No sé hasta qué punto podría ser útil, por ejemplo, vender las armas. No lo tengo ni puta idea. La verdad. Eh, compi. Tú. El de la espada. Que venga ya. Vamos. Vamos. Sí, claro, claro, claro. Ojalá mismo. Te iba a dejar que te... Te voy a dejar que... Que te embullas el arma tranquilamente en magia. No es tú que sí. Vale, y ahora tú. ¡Ay! Vale. Me como mucho daño. Vale, y ahora que va a hacer los otros, ¿no? Te doy el lujazo. En este vídeo tan importante decir... Vale, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dijo? Que se da el lujazo. ¿No lo has escuchado? ¡Viva Vox! Pero por los diccionarios, ¿vale? Porque este... No habla muy bien, ¿sabes? No saben muy bien los verbos. Entonces hay un diccionario de Vox. De la empresa Vox. Es muy bueno. Hay que ser agresivos, ¿eh? ¡Pap! ¡Pap! ¡Ay! ¡Muerdo, muerdo! ¡Uno muerdo! ¡Uno muerdo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¿Cuando otro? ¿Ven? Y este se ha quedado esperando. ¡Joder, Miyazaki! ¿Cómo la polla, Miyazaki? ¿Pero por qué? Está súper generoso, tío. Ah, y ahora que la embullo. A ver si... Hombre, si quieres te dejo que te embullas el alma tranquilamente, ¿sabes? Y te chete, ¿sabes? Claro. Y me bebo un estu... Porque me sudo la polla, ¿sabes? ¡Me sudo la polla! ¡44.000 almas! ¡Me sudo la polla, coño! En realidad no me sudo la polla, pero bueno. ¿Esto qué es? ¡Más trampas! ¡Míazaki! Por favor, ¿eh? Me ha costado mucho llegar hasta aquí y matarme a estos. Y encima spawneando. Perdón. ¿Y esto qué es? ¿Eh? Otro mecanismo que no funcionaba. A ver. ¿Hacia dónde te lleva? ¿Puedo probar las nuevas recompensas? Sí, claro. Son más caras. Hay inflación, son más caras. Por inflación, ¿eh? ¿What? ¿Qué es cielo, Zlik? Otra vez. Aquí no hay nadie. ¿Y aquí había hoguera? Y la velocidad de farmeo no aumenta. La velocidad de farmeo no aumenta. No. Es posible que no. Espera un momento. Ya parece la realidad de esta mierda. La triste realidad. Pero. Claro. Castillo y Lothric. Vale. Pero. No hay un hoguera cerca por aquí, ¿no? Es que quiere decir. ¿Para qué coño me haces? Patro. Vamos aquí, Javimi. Joder, pero es que la hoguera está a tomar por culo, ¿no? Es que aquí no hay ninguna hoguera, así que digas tú. Uf. La hoguera la tengo aquí al lado. De puta madre. Tienes esto para comerte infinito de daño. Igual mueres, ¿sabes? Supongo. No lo sé. No tengo una para cuando te vayas al baño. Tendrás que buscártela. Alguna de esas te tiene que gustar. Eh... No sé dónde hay una hoguera. Voy a mirar, tío. Yo creo que había hogueras por aquí cerca. Una tiene que haber cerca, vaya. Mira, papacito. Eso es para ti. Dedicada exclusivamente para ti. Vale, pero una pregunta. Compañero. Activa al otro, ¿no? Venga, que venga. Sí, claro. Ahora mismo. O sea, yo quiero ver exactamente cuál sería la hoguera por la cual puedo subir hasta allá arriba sin darme un vueltón de la hostia. No la veo, ¿eh? Tendría que espirronear. Escuchadme, no me interesa nada venir por aquí, ¿no? Cojones. Aquí no hay hoguera cerca. O sea, en esta zona concretamente. Vale. ¿Y dónde coño había? Será a través de esto, ¿no? A lo mejor. No me acuerdo, tío. Si quieres dedicarme una recompensa. La recompensa es la de Dobby. Que sea un vídeo de una colombiana perreando. Eso no. Aquí mujeres en el canal. Poca porque no quieren venir. No les gustan los hombres. Claro, sería por aquí, ¿no? O sea, la hoguera sería esa de ahí a la derecha. ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este! Un momento, compito. O sea, ¿me puedo ir ya a la hoguera? Aquí había hoguera. ¡Qué cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! Pero me quedaré pobre. ¡Ay! Y pierdo a 50 mil. Aquí. Tío, ¿por qué soy así? Eh, vale. Evidentemente tengo que ir a por las almas, ¿eh? Son 52 mil. Es un nivel. Lo voy a tirar. Y esas almas, ¿dónde coño están? ¿Sabes? Esa es la otra pregunta. Casi el Othric será, ¿no? A ver. Creo que sí, ¿eh? O sea, había una cerca de donde he muerto. 100% seguro. Vale. Efectivamente, es esto. No, no, no. Esa no es. Se ha rayado, ¿eh? Porque esa es otra, ¿eh? La de España es otra. Esa me hace mucha gracia. Esa me hace mucha gracia. No sé por qué, pero no me hace mucha gracia. No sé por qué, pero no me hace mucha gracia. Armadura asesino de dragones. ¿Dónde coño era la obera que estaba cerca, tío? No lo entiendo. Es que esto tampoco es, porque aquí llegas al archivo. ¿No? Si está pa' qué, coño. Aquí había voz. Atrás había enemigos. A ver, yo he muerto aquí dentro, ¿eh? En esta iglesia de aquí. O catedral, o castillo, como lo quieras llamar. Es esta. Es esta. Es esta, yo creo, ¿eh? Vale, pues voy a por las almas y vuelvo a subir, ¿eh? Claro. Lo que no me acuerdo ahora es cómo se sube al otro lado, pero bueno, da igual. Si me ha perdido en la puta ceniza, bueno, da igual. Lo que hay. O sea, la ceniza no es la asco. Es esta, ¿no? ¡Ay! ¿Dónde están mis almas? ¿Y mis almas? ¡Compi! ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te estoy? Puede ser. ¡Ay, le han murado! ¡Qué murado! Espérame, compi. ¡Soy gilipollas! He perdido 52.000 almas. ¡Ah! ¡Joder! ¡A chupada las almas! ¡Coño! ¡Por no beber, tío! ¡Por no beber puto estos, tío! Menos 50.000. Son sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. Rajoy diciendo eso también me hace mucha gracia. ¿De quiénes hablaba? De los catalanes. Hacen cosas. Los catalanes hacen cosas. A chupar las almas, venga. Ahora que se podía ir hasta ahí arriba. Pues vamos hasta ahí arriba. 52.000 almas, tío. No me jodas, tío. Y estos se spawnean, ¿eh? ¡Joder! Vale, vamos a dejar que pasen, tío. Me los había farmeado. Ahora ya nada. A chuparla, ¿no? ¿Que me los puedo farmear otra vez? Evidentemente, sí. Pero... Una cosa es lo que puedas hacer y otra cosa es lo que quieras hacer. Evidentemente. No quiero volver ahora a pasar por ahí. Seguro que aquí había una puta hoguera, ¿sabes? Como una catedral, ¿sabes? Tengo que subir el frasco de estos, ¿eh? Que no he subido tampoco. Uf. Eso es boss fight total, ¿no? Vamos a ponernos un asco. Que dentro de lo malo farmeé una, así que... Vale, entiendo que este se... Oh, vaya. Obstinado. Efectivamente. Latente ladrón de cenizas. Este es el jefe, ¿no? De todos los jefes. Buen culete tiene, ¿no? Buen booty. Y no tengo a nadie para invocar. Que puta edad, ¿no? Se vea bien haber invocado a alguien. Bueno, baja, compi. Vale, vale. Ah, vale. Que... Y no tiene dientes. Hijo de puta. Bebe. Hostia, vale. Bebo. Gracias por dejarme beber, compi. Buah. La cara de frente no lo tuyo, ¿eh? ¿Puedo beber? ¿Deja beber? Pero tiene nariz con dos orificios. Que hijo de puta. Vale. Chigüe y a y. Heito beber. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Oh! Este intento. Pero 100%. No es tan difícil, ¿eh? En verdad. Lo que pasa es que... Bueno, está casi hecho, ¿eh? O sea... No problem. No problem, ¿eh? Estoy sacando grips para... Para el vídeo que haré para YouTube. Para echarnos unas risas, ¿eh? Porque... Evidentemente... Los souls son para echar terminas risas, ¿eh? Sin duda alguna. Vale, pues... Otras con que me voy a enchutar... 100% seguro, ¿eh? Ah. ¿Qué? No quiero bajar. Quiero subir. ¿What? Me he equivocado de ascensor, ¿eh? 100%. 100% me he equivocado, ¿eh? Pero infinito. ¿Y esta losa? ¿What? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me había equivocado de ascensor, ¿no? Es este, ¿no? ¿Esto qué es? No entiendo nada. ¿Por qué no puedo subir? No me digas que pasa lo mismo que con ese ascensor doble, ¿no? Puede ser. Puede ser perfectamente, ¿no? Vale. Activo y salgo, ¿vale? ¿Será ascensor doble o no? Ascensor doble, Miyazaki, de verdad, tío. Vale, pero hay una losa y titirita ahí por lo que sea, ¿no? Tío, ya me había rayado, ¿eh? Miyazaki, tío. Me había rayado. Ya pensaba que no iba a poder subir. Vale, no es una... ¡Ey, cabrón! No es una cuestión de estos esto, ¿eh? El boss no es una cuestión de cantidad de frascos de recuperación de vida, sino una cuestión de hacer bien los timing. El cabrón, tío, me jode que desaparezca. Es como... ¡Fuck! Se aparece por la cara, pero bueno. Más que por la cara, tío, se aparece en la cara. A ver, venga, compi. Vale. Vale. Es que... Te da la vuelta a mi rabio, tío. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ese ataque, cabrón. ¡Eso es nuevo! Vale. Me he ido a tu... Me he ido a tu espada, ¿no? ¿Me puedo beber? ¿Me deja beber, compi? Vale. ¡Ay! ¡Qué fondos! Vale. Vale. ¿Puedo beber, compi? Porfa. No, ¿verdad? Demasiado pedido. ¡Joder! No le esquivo ni una, ¿eh? Ah, que te pone de pie a veces. Vale. Vale. Sí, hombre, claro. Y tiene segunda fase, ¿eh? Bueno. A ver cómo es la segunda fase. Esta, claro, es muy sencilla. Es que la segunda fase va a ser un... Ya verá. ¿Te imaginas que esta sea como Melania y que se regenerará a la vida, tío? Sería una polla, ¿eh? La firma espada del príncipe Lothric. ¿Ah, es Lothric esta? Ahora que controla a ella, ¿no? Será espada más magia, ya verás. Como si luego hubiera. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es la amistad y los hermanos, ¿eh? De verdad. Bueno, esto, evidentemente, en la segunda run... Porque este me imagino que no me matará. En el segundo intento no vamos a ver toda esta cinemática. Que está guapa, la verdad, pero... ¡Fuck! Vale, ya son dos, ¿no? Vale. ¡Ay, ay! Vale. Vale, ahora hay que esquivar a los dos. Bueno, y si te déjame ver, te voy a la polla, ¿no? A lo mejor. Lothric joven y Lorian príncipe anciano. Hostia, esta parte ya es más chunga, ¿eh? A ver. A ver. Un momento. Tengo estos anillos, ¿no? ¿Qué pasa si me pongo uno de más fuerza? Más ataque. A ver, este me pega con fuego. A lo mejor uno de resistencia al fuego podría ser, ¿no? Resistencia a la maldición, al veneno, a la hemorragia. Aumenta ligeramente la defensa de fuego. Ligeramente. Tampoco me arrenda mucho. Aumenta la absorción del daño... ...de la oscuridad. Del daño mágico. Podría ser, ¿eh? Realmente jugar con estos anillos es importante. Aumenta los peces máximos. Claro, no tengo el de los peces máximos porque me puse este. La estamina me la regeneró. Bien. Hay que ver qué me pongo, ¿eh? Recupera puntos de salud en ataques críticos. Me da un poco igual. Potencia de mi inseminabilidad al rodar a costa de la defensa. No tiene sentido. Potencia de mi inseminabilidad al rodar a costa de la defensa. Podría ser. Y subir la destreza al máximo. Podría ser, ¿no? Y luego de armaduras... ...porque, claro, estos en dos hostias me revientan, ¿eh? El problema es el peso, ¿eh? O sea, el peso... ...va a ser el handicap. Vamos a ver. Yo tengo de peso 5,1 en... ...en el... ...en la armadura de cuerpo. Hay algo que pese poco, pero que me dé, evidentemente, un poquito más de defensa. 9,2. 3,7 es menos. Pero es menos... ...menos defensa. 8,6. La fe en nuestro señor. 7. Joder. 4,8. Este baja un poquito. Pero el que llevo es mejor, la verdad. La fe con nuestro señor. Es que no me interesa. Si me pongo a rodar lento, si me pongo menos ágil, yo no sé jugar sin ágilidad. Pero clarísimo. Porque me gusta ser responsivo a la hora de esquivar. Porque yo, el señor, soy tu dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice... ...no temas, yo te ayudo. Amén. Tú ni que es hechicero, nada. Hechicero, eso no te da resistencia a nada. Esta pesa más y es peor. Es que la única de carcelero es esta. 4,8. Nada, pero golpe y físico es peor. No sé qué decirte, eh. Guantes. Subirme, pero que me suba el físico... Estaría bien, ¿no? Mejor. Pedirme a 6 de peso. Este, ¿cuánto pesa? 2,8. 3,4 este, no está mal. Evidentemente, cuanto menos peso... ...menos absorción de daño tiene. Todo, en general. No. Fuego. Este es peor en fuego. Y este mejora en todo. Pero me sube mucho el peso, la verdad. A ver, me interesa lo mejor que sea. Por lo menos con el fuego, mejor. Pero aguantando el físico. Y grebas, ¿qué? O pantalones. ¿Esta es cuánto pesa? 6,1. Es que pesan un montón estas, en verdad, eh. La tienen 8 de físico. 5,4 de fuego. Pantalones de hechicero, de viajero, hechicero. Tal. Estas suben bastante el peso. 5,4 de fuego. 5,4 de fuego. 5,4 de fuego. 6,4 de fuego. Rebas de caballero sin nombre. Me baja un poco el físico. Pero baja el peso bastante, en verdad. Esta mejora el golpe, tal. Baja el peso. Le pongo estos. Y de túnicas, me podría poner una un poquito más pesada. Sin llegar a... Es que 75 por... Entiendo que aquí todavía vamos bien. Efectivamente. También llevo un yelmo que es súper pesado, eh. 7,1, ¿sabes? Solo porque me gusta, eh. No por otra cosa. 7,3,8. 5,8. Es que no sé qué ponerme, eh. 4,6 nada. 4,6 nada. Magia, electricidad. Este me stalkea magia, pero realmente me tira fuego, tío. Es piromántico el bicho. Y esto es que baja un punto, ¿sabes? Que no tiene sentido. O sea, que me da igual. ¿Tengo un anillo para llevar más carga? No, pero sería... Vamos a la acción. Vamos a meter la carga máxima, ¿no? Potencia ligeramente la destreza. Dos puntos, ¿no? Tres puntos. Este me da más carga. Y con más carga puedo ponerme a lo mejor... Algo más de defensa. Sin volverme loco, ¿eh? 63% este. Vale. Vamos a probar así. Es que así se me aumenta la poise, tío. Me aumenta todo, tío. Claro, pero la recuperación de las tamidas es muy lenta. Tampoco tengo muchos chances para darle, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Seguramente no sea la mejor opción, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Ahora, ¿este baja o sube? Subía, vale. Cagada. Me voy a poner el Asqua. Hay que usar Asqua 100%, ¿eh? Contra este, madre mía. Y de todas maneras, voy a subir arriba. A lo mejor puedo invocar a alguien. No creo, ¿eh? Pero bueno. Es como el... Realmente es como el último boss antes de la parte ya final del juego, supongo. Que igual podría estar con lo mismo que estaba antes y no pasa absolutamente nada, ¿eh? O sea, qué decir. Igual me estoy rando yo un poco más de la cuenta, ¿eh? Es que son dos fases, tío. Y lo veo duro, el puto enemigo, la verdad. Me molaría poder invocar notas, ¿eh? Que se hace tener notas o notas, pero bueno, da igual. Venga, compi. ¡Ay! Me la ha comido esta. ¿Dónde va esta mina? ¡Joder, puta! Yo creo que la había esquivado bien, pero bueno. Vale. Vale, y ahora vas por arriba porque te ha salido la joya, ¿no? Supongo. Me he ido a beber. Venga, chupadla. No, pesado. No, no. No he hecho nada, ¿eh? Todavía. No he rosa, ¿eh? No puedo. Tengo que salir. ¡A beber, coño! Me he dado la mía. No sé. Si vuelvo a la configuración anterior, ¿qué? Recuperación de esto. ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! La verdad es que sí, ¿eh? Puto asco. ¿Cuál tenía yo? ¿Cuál tenía yo? 5,3. No me acuerdo, ¿eh? ¿Sería esta a lo mejor? Esta misma me vale. Y... ¿Esta es cuánto pesa? 5,3. Bueno, me quedo con estas. Vamos de peso. El 61%. Tal, tal. Más destreza. Más energía. Carga máxima y tal. Vamos a probar con el anillo de... Que me mete todavía un poquito más de destreza. Es que no me convence el hecho de no poder... Recuperar la estamina rápido, ¿eh? Porque me quedo sin estamina, pero bueno, da igual. Vamos a probar así. Dale, así te lo he enfadado, ¿eh? Dale, así te va en visito. ¿Este sube? No, baja. Cago en la puta. Holy shit. Vale. Bajamos, subimos otra vez. No me acuerdo, ¿sabes? Si lo tengo abajo, ¿no? Bueno, es lo que es. Súbeme. Bajamos otra vez esto. Me meto otro... Otra... Ascua. La verdad es que molaría... Una cosa que molaría increíble, tío. Que no creo que nunca Miastaki se atreva. Es poner el típico anillo que tenga estamina máxima, tío. Sería la polla. O sea, estamina infinita. Bien infinita, no. Porque no tendría gracia. Pero estamina infinita... Igual sería demasiado fácil el juego. Y me meto... Escúchame. Vamos a meternos una resina de estas... Ahora, ¿no? Por lo que pueda... A ver si le podemos stunear. O es débil contra el fuego. Yo qué sé. Entiendo que el fuego en este juego es importante gastar. O sea, que en realidad los pavos son débiles a los fuegos, ¿no? Supongo. A ver. Yo sigo diciendo. Es que me puedo poner más nivel si quiero, ¿eh? O sea, esto es una cuestión también de... El débil al rayo. El débil al rayo. A ver. ¡Joder puta! ¡Holy shit! No sé dónde estás. ¡Joder puta! Bebo. Es que también estás... Esto de Miyazaki, tío, a veces, tío, de verdad... No me la voy a hacer. A ver, compi. No, hombre, pero... Ah, sí. Alberto. ¡Ah! Joder, pero píalo. Píale el... Venga, atácame, compi. A chuparla, compi. Oye, gracias... Eh... Cajuta VT por... 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 Por el... El... El este, ¿vale? El True Kicks. ¿Eh? No me ha hablado. ¡No! Pero me ha dio esa. ¡Cabrón asqueroso! ¿Vale? ¿Puedo beber? ¿Vale? ¿Qué hija de puta la hermana, eh? Puta zorra asquerosa. Mi hermana es una zorra. Ah. ¿Dónde estás? A ver, tío. Hermano asterisco. A ver si hablas. Es una mujer la que hablas. ¿Vale? ¿Vale? ¿No tengo esta mina? ¿No sé dónde está? Nada. Pues nada. Pero es hombre. Nada. Me encanta Miyazaki, tío. Cajuta Peo. Miyazaki. Eres la polla, Miyazaki, tío. De verdad, eh. Déjame beber dos veces. ¡Hijo de puta! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¿Este hay que matarlo? Sí. ¡Ah, que le va a revivir! ¡Qué hija de puta! Hay que matar a la primera de las pibas, eh. Bueno, bueno, bueno. Esperadlo. Ya decía yo. Ah, y no tengo esta mina, eh. Hay que matar primero a la pibas, eh. Hermano, pero es hombre. Ah. Vale, vale, vale. ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este put... Me hace gracia de dar sitio, tío. ¿No se va el vídeo? ¿Por qué no se va el vídeo? Un momento. Lo desbugueo con otro vídeo. Sí. Pero está, escucha, ya está. No tengas tantos puntos en el canal. ¡Anda! ¡X! De verdad, tío. Eh... Vale, pues... Vamos a meternos... La resina de eléctrica. ¿Tengo? ¿Algo? No, que si no, a lo mejor me tengo que ir a por resina eléctrica esa, eh. Al explotar causa daño electricidad. No, no, no. Me da igual. Provemos esto, ¿vale? Si no, pues compramos más que a mí para comprar, supongo, en la gula. Y... 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 Esto es para subir, ¿verdad? Me enchufa una aspa. Hay que gastarlas ahora que... Este es un reto, ¿eh? Este pavo. Bueno, vale. Me lo enchufa ahí en la resina. Justo antes de entrar. A ver qué tal, ¿eh? A ver si... Si les tuneamos un poco y tal. Hay que ser agresivos. Pero... Con cabeza. Usar. ¡Por él! ¡Vamos, compi! ¡Ay! Hijo de puta, macho, la que... No debe de estar para el fe, ¿eh? Cabrón. ¿Dónde estás? Ahí no me lo puedo creer, tío. Vale. Tu cara, compi. No puede ser. ¡Joder! Y hasta aquí, tío. Por favor. Se me va a ir la desequilibrarme. No voy a jugar por culo. Tío, no tenía camina, tío. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Me voy a pillar más resina eléctrica. Algo curioso dentro del mundo de Dark Souls. Alguien agarra rasgos femeninos o masculinos dependiendo de cómo se cría, así como Windolin, el hijo menor de G-W-Y-N. ¿De cómo se cría? Joder. O sea, el lore... Mola a los Souls en ese sentido porque... Realmente ese lore... O sea... Evidentemente no tendrás mucho, pero... Si investigas un poco... O sea, yo me he visto... Windolin es hombre, pero tiene aspecto de mujer. Sí, pero por ejemplo, con Elden Ring también pasa porque... O sea, es como también con algún enemigo de Elden Ring también pasa, ¿no? ¿O no? O me he fumado un porro. Vamos, si dices... Si dices eso, evidentemente... Si dices que es mujer... Es que a mí, por ejemplo... El último voz de Elden Ring me parecía un tío y luego en realidad no es un tío. Miquela. Me parece un tío, es que parece un tío, pero bueno. No es un tío. Vale, me pillo... Nos hemos pillado esto. ¿No? Me voy a poner... Se supone que Miquela es hombre. Ah, vale. Pues nada. Carga máxima, energía, no. Me voy a poner recuperación de estamina, tío. Poco. Es una mierda ese anillo. El anillo de recuperación de estamina, pero es que algo hace. Sí. Recuperación de estamina. Recuperación de estamina. Necesito... Poder rodar cuando necesito rodar. Es que me quedo sin rodar y no... No tiene sentido, ¿sabes? Prefiero tener más chance de poder rodar. Es que no sé hasta qué punto. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. Recupera un poquito más. A ver. No es tampoco la panacea, ¿eh? O sea, no la panacea. No es... O sea, solo tienes que medir la estamina al pelear. Totalmente, o sea, pero... Qué putada, tío, que el Asqua no me dé más estamina, ¿sabes? Sería la polla, en verdad. Pero bueno, lo he dicho. O sea, realmente... Dar golpes lo justo y necesario. Sí. Sí, sí. Eso es lo más complicado, ¿sabes? Si fuera así, el Asqua estaría muy rota. Sería la polla, tío. O sea, yo realmente no quiero más vida. Quiero más estamina, en general. En los juegos de los Souls es de lo que más... Siempre adolezco, tío. De falta de estamina, tío. Y aunque tengas mil millones de estamina, siempre te vas a quejar porque te falta velocidad al hacer el movimiento y tal. O sea, eso se nota, ¿eh? O sea, es como... El juego está hecho así, a propósito, para que obviamente no sea un paseo. Pues si no, es un paseo. De hecho, este es el primer... La humanidad en el Dark Souls 1 estaba rota. Se usaba para literalmente todo. Ya, me tengo que jugar el 1, ¿eh? Y me lo voy a jugar remasterizado 100%. Muy bien, no estoy jugando. ¡Ay, amigo! ¡No puede ser, tío! Es que encima no lo traquea el puto boss. Venga, claro que sí. Ahora... Arricóname. Por supuesto que sí. Vale, salgo para atrás. Aumentaba el número de estus, curaba toda la vida, algunas piromancias escalaban en el número de humanidad, etc. ¡Ven, compi! Bueno, si no me haces nada. Hay que matar a la tiba, ¿eh? La verdad es que no sé cómo atacarla. Me he quedado sin estamina. Bueno, me he quedado sin estaminado. Y he jibado fatal. Bueno, pasa. ¿El escudo de hierba? Y me lo pongo atrás como si fuese el arco, ¿no? ¿Pero tendré el escudo de hierba? ¿Sabes? Buena pregunta, ¿no? Sí. Das por el hecho que lo tengo, ¿sabes? Igual no lo tengo, ¿eh? Está en el pantano. Ya, pero no me voy a ir por un escudo. Ahí está. ¿Es uno de estos? Lo tienes. Cartus, madera, araña... Ese es. ¿El de cartus? ¿Cuál, cuál, cuál? El de emblema de hierba. Ah, emblema de hierba, vale. ¿Y qué te da? A ver. Ese regenera estamina. Su emblema de hierba está ligeramente imbuido en magia que acelera la recuperación de energía. Ah, ok. Aumenta el peso, ¿no? Un poco. A ver si lo noto. Uh. Un poco más rápido, sí. Un poquito más rápido, diría yo. Vale. Que igual, también te digo una cosa, ¿eh? O sea, no me voy a rayar más, ¿eh? A esto ya es... Esto es como cuando haces la... Como cuando juegas con Malenia, en Sekiro contra... Contra el búho, la versión 2, ¿sabes? Esto ya es hacer try, ¿sabes? Pilarle el puntito, tal. Estoy un poco frío ahora mismo, de verdad. Así que me voy a quitar el aire. A poner... Solo ventilación. Y ahora hacemos try hasta reventarlo. Tengo pasta para comprar asco si hiciera falta. No creo, pero no me voy a follar 30 asco, yo te lo digo yo. Vale. O sea, literalmente me miré una guía para mirar cuál es la build más rota en armas del juego. También es verdad. Bueno, he tenido suerte ahí. Ahí ya no. A ver, venga, compi. Atácame. A ver, si te piras, tío. ¿Dónde coño estás, tío? Sin armas para pasarse el juego, pero en PvP son malísimas. En el Elden Ring, que voy a hacer una nueva run cuando llegue el DLC. Voy a intentar tirarme una guadaña o guadaña, ¿sabes? Por los cajas. Que claro, también. Había que ver que nos pone mi ar... Venga, vale, compi. Eres el malisto del pueblo, ¿sabes? No te lo vayas a dejar. Que nadie te lo niegue, ¿sabes? Eres el malisto del pueblo. A ver, a las torras. No, no. Yo tiro a las torras. A las torras. Vamos a reventar a las torras del torrano. Tengo que buscarle la espalda, ¿eh? Todo el rato. A ver, ¿dónde coño estás? No, vale. Tengo que correr, ¿no? Nadie. Tiene pinta. Hijo de puta eres. Escúchame. ¿Me dejas recuperar mi vida, por favor? Ya está aquí, por favor. Ah, no puedo no recuperar mi vida, ¿vale? Vale. Nuevo. Nuevo. Vamos a aprovechar la columna. Vale. A lo mejor es darle a este. Matar a este. Bajar la vida a este. Y luego matar a este. Tío, lo de... De verdad, lo del destraqueo, tío. De verdad, Miyazaki. Te odio. ¡Poner! Si me destraqueas el puto bicho, tío. Es que es súper injusto, tío. Es que, claro, pierdes la referencia. Ja, ja, ja. Se te va la cámara para otro lado. Claro, que sí. Miyazaki. Si es que... Como odio estas cosas, tío. De verdad. Dark Souls es difícil. Pero justo. Para mí, de verdad, este Dark Souls 3, comparado con Elden Ring, me ha parecido muy fácil. Llegar hasta aquí, me ha parecido muy importante. Vale, el Demon Souls lo quiero jugar, tío. Ojalá. El tema es... Que ahora mismo te obliga... O sea, para jugarlo guapo ahí con la... Es que no sé. A lo mejor la versión de tal, pero bueno. Yo nunca he jugado al Demon Souls de Play 3, ¿vale? ¿Qué hago, tío? ¿Por qué me he tomado un Estus? Me gustaría jugarlo, eh. Pero me gustaría probar a ver si te play 5, la verdad. O sea, la polla. Puedes jugar la versión de PS3 emulada. Sí, pero... Yo lo hice. Sinceramente, me gustaría probar la de PS5, ¿sabes? Si hay una versión con mejores gráficos, why not. Es lo mismo que en PS5. Lo sé, pero claro. Verlo con gráficos actuales es mejor, ¿sabes? Me molaría, la verdad. Aunque sea injusto, eh. Aunque te digo una cosa. Elden Ring también tiene cosas muy injustas, ¿eh? Lo que pasa es que Elden Ring tiene las invocaciones y tal. Y eso... Dentro de la injusticia la puedes resolver con... Que puedes invocar y tal. Y... Y... ¿Sabes? No me voy a invuir el arma porque me suena la polla, la verdad, ¿eh? Tampoco creo que... Ay, que lento soy. Pero ¿por qué le esquivo tan mal, tío? Vale, no te veo. Vale, mátame si quieres, ¿eh? Por eso nada. Vale. Claro que sí, compi. Ese ataque también es un poco injusto. Estoy girando fatal ahora, ¿eh? Vale. Vale. Muy dribbby, ¿eh? ¡Ay! Vale, me la polla. ¿Corre? Es que no sé a dónde tengo que correr porque no lo veo. Yo creo que me voy a donde me está lanzando la magia. Yo creo que lo mejor es esquíbarlo para un lado, ¿no? Eso, supongo. Vale, nada, va. No pasa nada. Vale. Es una losa esto, ¿eh? Ahora mismo. Me voy a seguir chutando Asqua, yo creo, igualmente. Porque merece la pena, ¿eh? O sea, sin el Asqua ya estaría muerto. Bastante antes. Ahora. De los anillos que tengo me pongo otro. No sé. ¿Qué anillos tengo puestos? Más energía, cargamano. Es esta. Nada, están, están. Son los que tocan estos, desde luego. Una vil de destreza. Son los que tocan 100%. Ponte otra Asqua. Si lo esquivo bien, me... En realidad el boss no es tan difícil, ¿eh? Si lo esquivas bien, el boss, no es nada difícil este. El problema es esos ataques que te destraquean. Si por lo que sea el juego le apetece darme un puntito de facilidad en ese sentido y que no me haga esos ataques, sería la polla. Sobre todo el de la magia. El de la magia es que es... Voy a tocar cojones, pero bueno. Mal. Mal. Y ahora, ¿por qué... ¿Por qué se oí yo, está? Estoy, estoy... Mal, ¿eh? Pero bueno. He de decir que... Este de momento es el boss que más se me ha... O sea, al que más intento lo estoy dando. O sea, todos los bosses que me he hecho, todos, han sido en el primer... Segundo, incluso tercer intento alguno. O cuarto, como mucho. No he tenido más de cuatro intentos. Este es el único, ahora mismo, que le estoy dando más de cuatro intentos. Con lo cual, no pasa absolutamente nada. Es lo que hay. Veníamos a un source, ¿eh? No veníamos al parque del colegio. Sigo insistiendo en que yo, por lo que sea, si necesito, me puedo subir niveles hasta donde me salga de la polla porque tengo todas las armas esas que no las he gastado. O sea que... ¿Verdad? Si quiero tanquear puedo subirme vida un poquito. Que yo no sé si me interesa subirme vida. No sé si me interesaría subirme vida. Si quiero más estamina puedo subirme estamina también. Que tampoco sé si me interesa la estamina. Y si quiero más fuerza, más destreza, me puedo subir destreza si quiero. Vale, me tengo que pirar. Déjame beber. No, porque... No, claro, y me tiro la piromancia, ¿vale? Ay, coño, se está al lado. ¡Pam! No, ¿no? A ver, ¿puedo volver? Vale. Me coma mucho daño, eh, igualmente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Joder, tío! ¡No me veo! No, tengo trackeado. ¡Hija de puta la hermana! ¡Joder, hermano! Vale. Bueno. ¿Veo? ¿Veo? A tu parla, amigo. Bueno, lo hemos bajado mucha vida. Perfecto. ¿Veo? Coño, que eso es para un lado. ¡Ay, la quiero matar! Tengo vida. ¡Ah! Pero si está muerta, ella. ¡Chúpame la polla, hija de la gran puta! ¡Ay, chúpame la polla, señorita! ¡Oh, señor! ¡Olé! ¿Cuántos intentos han sido? Han sido... Tenía 32 asco. Así la tengo. 26. O sea, 4 y 2... 6 intentos. Está bien. Está bien, ¿eh? Aquí. Flexionando de... de skills, ¿sabes? Evidentemente voy a descansar. No soy gilipollas. Vale. Entiendo que ahora solo tengo que dejar las cenizas en el santuario. Tengo 93.000 almas que son para subirme a algún nivel, ¿no? Y el drop que me han dejado... El drop que me han dejado es... Príncipes gemelos... No. Me ha dejado un objeto esta señora, pero no sé cuál es. A ver, sería una llave, ¿no? Penicia del señor, sí, sí. Esto me lo ha dejado y me ha dejado un alma, yo creo. Será Príncipe gemelos, supongo. Vale. Vamos a viajar al santuario. Me echo un pisete y vemos la cinemática esta para la parte final del juego. Ahora, me subo, me chupo las almas esas... Te doy el bujazo en este vídeo tan importante decir... Por supuesto. ¿Qué? ¡Viva Box! ¡Vamos! ¡Vamos! En realidad, no. ¿Sabes? No viva Box, pero bueno. Me chupo, me chuto las almas, tío. Yo creo que debería de chutarme todas las almas que tengo, ¿eh? Y subir 200.000 niveles. No lo sé si la vamos a necesitar después. Supongo que después podré subir niveles, ¿no? Se deja aquí, ¿no? Vale, voy un momento al baño. ¡Viva Box! ¡Viva Box! Vale. ¡Vámonos! Si no meo, tío... Me da algo, ¿eh? Me estaba meando en el combate contra el pavo este. Bueno, primero 23.000 almas... Bueno, no. Vamos. Oye, pero una pregunta. ¿Mi compi ha llegado el ladrón o no? Mandamos a robar a ti y no sé qué coño va a pasar con él. Muy bien. No ha vuelto por nada. Vamos a poner eso. Yo creo que no... O sea, que me puedo nivelear después. Supongo. No creo que se vuelva el juego tonto ahora. Sí, eso ya me lo dijiste. ¡Ole, la ceniz! ¡Para arriba! ¿Y ahora qué? ¡Guau! Pensaba que iba a pasar algo, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Me ha dicho que vaya hacia... ¿No? Sí, sí. Me ha dicho que vaya hacia la chica, ¿no? ¡Ya lo he hecho! Lo que quería que hiciera, ya lo he hecho. Sí. Ahí están. Vale, sí. Ante la espiral de la hoguera. Deja que las asco dos señores te reconozcan como es un legítimo heredero. Así, así. Recargamos el asiento. Igual que en el Den Ring, recargamos el asiento que nos corresponde en este mundo, ¿eh? Me doy, ¿no, señora? Se ha quemado el otro. Y los lords van a ir sin tronos. Vale. Rendid vuestras llamas. Está guapa esta cinemática, ¿eh? ¿No es que le falta a Miyazaki ponerle ese puntito guay a las cinemáticas, eh? Un poquito de dinamismo, ¿sabes? Molaría que Miyazaki, tío, de verdad, una colaboración Kojima-Miyazaki, ¿sabes? Cinemáticas, Kojima y juego de Miyazaki, ¿vale? Con, con, a lo mejor algo más de Kojima, ¿sabes? No lo sé, alguna Kojimada. Que no sean todo bromitas de Miyazaki de te voy a poner esto y te vas a joder, ¿sabes? No, no, no. Cosas tipo Kojima, ¿sabes? En plan, jiji, jaja, eh, culos, tetas, tetas, culos, tetas, tetas, culos, culos, ¿sabes? Enfermedades de esas que tiene Kojima, ¿sabes? Que es japonés y le mola mucho la sexualidad, ¿sabes? Algo así molaría. Que no tiene ni que ser mi deval, ¿eh? Podría ser otra cosa. Pero sí, molaría realmente una historia así, tipo, como estas que cuentan en Dark Souls, pero, contada con la visión de un cineasta como pues el Miyazaki, que es un cineasta las cosas como son. ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hay alguien, señor? Hostia, y todas las... Bueno, todas las quests. Tampoco había hecho ninguna quest. O sea, todas las quests que tenía literalmente no las he hecho ninguna, tío. aquí ya no pasa nada, ¿no? Todo el mundo se ha muerto, se ha ido, tomar por culo. Hay que salir por ahí. Hemos quemado la zona, ¿eh? Literalmente. Claro, pero mi pregunta es, ¿yo ya me puedo levelear desde aquí? Bueno, me voy a ir sin encender las hogueras, ¿eh? Todo se la apoya. Ah, ¿me puedo ir al santuario? Escúchame, tengo 93.000 almas, ¿sabes? Sería un poco subnormal no subirme los niveles y luego ya ir para allá, ¿no? Entré un poco y bastante subnormal. Hostia, claro, y te deja... Este te deja loot. Porque se ha muerto. Vale, 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 vale. ¿Es este? No. Es el otro, ¿no? ¿Qué regalito me dejas? ¡Ah, no! Te deja eso por si quieres... Vale, vale, vale. Examinar. Recoger objeto. Ah, no, pues sí, sí. Ah, nieve calavera. ¿Será bueno? El enemigo te detecta más fácilmente. Ah, vale. Bien. Ok. No lo quiero. Lo puedo tirar a la basura. Necesito subir niveles. Solo puedo subir uno, pero puedo subir otro. si me chuto seis mil almas, ¿no? ¿Qué me subiría? ¿Más destreza? No lo sé. Llevar más peso. Más estamina. Más vida, a lo mejor. Sí, Asión One. Action One. Sí, sí. Necesito cincuenta mil. Vaya. Vaya, por Dios. Vale, me sobran ya, ¿no? Me subo... Fuerza, destreza. Me subo un poquito más de estamina, coño. Y siempre voy renqueando con la estamina. Vale, me voy, me voy, señora. Me voy, me voy. Me voy a lo que hemos venido a hacer, que es... Ay, espera, 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 espera. Vamos a subir el Estus, ¿no? Ya que estoy. Y después de esto, nadie se digna... Este no se ha dignado a aparecer, ¿no? Sin vergüenza. Vale. Compi. Necesito aumentar los flejos de Estus. Gracias. Pues ha aumentado, ¿no? No. Bueno, ya sé... Ahora cuando me voy a lo que era, se me aumenta, ¿no? Vale, vale. Nos vamos. Siguiente. Entiendo que esta es la última zona, o la penúltima. Santorio sin llamas. Entiendo que es la penúltima, ¿no? Porque la última... O sea, esto creo que es... ¿Dónde está? ¿La salida por ahí? A ver. Sí, entiendo que todavía quedará otra. ¿Qué? ¿Era falsa esa buena o qué? ¿Horno de piedra? ¿What? ¿Horno de la primera llama es la última parte del juego, no? ¿Y ahí no hay nada? En el Santorio sin llamas alrededor no hay absolutamente nada. De verdad mía, Zaki. No dejan nada. Voy a mirar por si acaso. Ah, pues no, ¿no? No, no puedes hacer nada. Tienes que ir a coger el teletransporte este. Vale, 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 vale. Pues nada. Pues... Fuck. Y este teletransporta para otro lado, ¿no? Supongo. Viaja al montón de residuos. ¿What? Estoy viendo, ¿eh? O sea, es que de repente no sé a dónde coño voy. ¿Dónde coño estoy? El montón de residuos. Vale. ¡Lánzate! Por la cara, ¿no? Uy, ¿y este? Tienes la cabeza en los hombros, sí. Tengo asuntos contigo. Ningún asunto en particular. Vale, eso me lo esperaba. Vale, eso me lo esperaba. ¿Te piensas que una vieja arpía de piedra tiene todo tipo de cosas? No tengo nada... Eso, no soy una regla. ¿Cómo? Vale, esto te vende cositas, ¿no? Espadón de hoja divina. Escalá en fuerza y en destreza. Bueno, te... Otra que te vende cosas, la verdad. Lánzate. No sé ni a dónde coño estoy yendo. Esto es del esceno, creo que sea del esceno. Oye, 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 oye. Espera, espera. ¡Ay! Vale, pero una pregunta, una pregunta. Hay que matar al que los spawnea, ¿no? ¿Tú eres el que los spawnea, compi? Ah, pues no. Escucha, quitáis mucha vida por lo que sea, ¿no? Bueno, para farmear armas, a lo mejor, a más pocas, está bien, ¿no? A ver qué... Mira a Miyazaki. ¡Mira a Miyazaki! ¡Cómeme la folla! ¡No! No vale. ¡No! ¡Cago en su... ¿Qué? Vamos a pillar esto. Corre, corre, corre. Espera un momento. A ver, que esta zona... Señores, ¿de qué coño va esto? ¿Qué te ha fomado? Mira, hasta aquí, tío. Por favor. Adena, movilizas en un juego de este estilo, tío. What the fuck, tío. Y está caída así por la cara, ¿sabes? Menos mal que no me he hecho daño, ¿eh? Te juro que ya está diciendo, tío, de verdad. Gracias, Miyazaki. Gracias por matarme, ¿verdad? No me la apoya, campeón. Ah. Otra escamita de titanina. ¡Uy, hay algo! ¿Cómo se llega? Subes por aquí. ¡Pam! Cuñado, ¿vale? Vale, yo puedo salir por aquí, ¿no? A ver, espera un momento. No me lo esperaba eso. Eso por tu parte, la verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Para nada. Pero esto es obligatorio, porque si no lo ves, no sabes que tienes que venir aquí, ¿eh? Lánzate. O sea, me han lanzado muchas veces, ¿no? Ay, está de puta. Hijo de puta. Una eléctrica, ¿vale? Vale, bien. Parece falma dura esto, la verdad. Zona dura. Difícil y ya. Vale, y encima se ha enchetao, ¿no? Vale. Vale. Mierda. Joder, puta. ¡Mierda! ¡Mierda! Va, a venir por atrás el otro, ¿eh? Vale. No sé cómo pelear contra vosotros, ¿eh? Vale. Vale. Vale, ahora contigo soy lo mejor, ¿eh? Vale. ¡Eh, cabrón! Vale. Vale. En realidad me gusta, me gusta su sed de armadura, ¿eh? Está guapo. Más almas, ¿vale? ¿Vosotros no os levantaréis por...? Vosotros no, pero este sí. Tío, ¿y yo cómo sé que me vas a hacer ese ataque, tío? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo saber que te vas a transformar en eso? Y te vas a venir a por mí. Monedita oxidora para ver más objetos. Que de hecho no le he gastado, ¿eh? Vamos a probar una. Por probar las monedas. Vamos a probar una. ¿Veo más los objetos? No lo sé. Vale. Bebus. Bueno, ya me he follado la mitad de los estrus, ¿eh? En esta zona. Vale, pero... Vale, pero... Un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¡Momento, coño! Tío, que estáis aquí todos juntos, hostia. Tío, de verdad, mía, está aquí. Me he puesto en una zona menos turbia para banquear. Una pregunta. ¿Vosotros por qué os habéis levantado otra vez? No mueren, ¿no? No tiene pinta de morir ninguno, ¿eh? Miyazaki, que me estás estafando. Que estos no mueren. Esto reviven. Miyazaki estafador, hijo de puta. No mueren ninguno. Que sí, que sí, que sí. En el esquema, hombre. Pero no lo entiendo. ¿Vas a cerrar por puro? Entiendo que tengo que bajar, ¿no? Supongo. Y evitar el daño. Patrón. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí, ¿qué hice? ¿Qué hice? Lánzate. No, ya. Lanzado estoy. Permíteme regalarle una consulta con el oftalmólogo. ¿Cómo? ¿Por qué una consulta con el oftalmólogo? Vale, vi que sí, claro que sí. Acajuta. No tengo, no tengo estos. Correr, correr, correr. Pillar esto. Y lanzarse. Eso es... Hoguera. A la hoguera que vamos. Acajuta. ¿Qué? ¿Qué es cajuta? ¿Qué dices de cajuta? No sé ni por dónde coño estoy yo. Bueno, 26.000 almas. A ver, si las pierdo... Las he perdido, ¿eh? No voy a llorar por ellas. Mucho. Ya, muy bien este enemigo, pero no puedo matarlo, ¿sabes? Tío, ¿cómo avanzo por aquí? Esta es la hoguera. Es la... Persona con la que hablabas. La rapata. ¿Por qué dicen lo de los oftalmólogos? Para él o ella. Por lo de Demon's Souls. Pero no lo entiendo. Creo que es ella. Pero no lo entiendo. Demon's Souls, tío. ¿Qué problema hay? Olvídalo. ¿Dame como daño? Bueno, sí, sí, me lo tengo. ¿Dónde vas, compi? Ven aquí y pelea como los hombres. Como personas civilizadas. Uh, ¿has matado a esos? De puta madre, en verdad, ¿eh? Baja, baja. Baja aquí. ¿A dónde habrá que ir? Para allá, ¿no? Ay, 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 ay. Claro, pero evidentemente iba a haber puto mierdas aquí para tocarte la joya, ¿no? Ahí hay otro, vale Qué coñazo, ¿no? No, Miyazaki Qué coñazo, ¿eh? Tienes un enemigo aquí Maldición, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién me la lanzó? La maldición, no lo entiendo No, no tenía sentido Lo que ha pasado, pero bueno, o sea, ¿eh? A ver, voy hasta donde hemos llegado Eso es evidente Vale, ataca Mata a este Qué puta, no me ha matado ¿Dónde estás, compi? Buen intento Joder, puta Eso sí que ha sido buen intento Nuevo Vamos a pillar las almas No he entendido muy bien la maldición Pero vamos, me llevo las almas como un campeón Es que no lo he entendido para nada Lo del ataque de la maldición Guantes pirománticos, ¿vale? Qué pesado eres Joder Me mata, ¿eh? Me enveneno Hay una zona Con techo No sé dónde Sí, sí Sigue tirando mierda Al tiempo Sigue llegar hasta el fondo ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Para que no me dé El monte de residuos A ver, está la otra opción Que es irse por el otro camino, ¿eh? Lo del horno ese Pero no sé yo si el horno ese Compensa ahora Apunta mejor, combi Y te matabas a otros Minions No, pero a mí no me ves Bebe Claro, el tema es Aparte de que este Me vaya a dar 200 Hostias Vale No he traqueado, ¿eh? O sea Normal que me pasen estas cosas Vale El tema es pumping, ¿verdad? Uy, uy, uy Esta es la maldición Vale, vale, vale O sea, no te puedes quedar quieto Porque el otro día, maldición Esta manera de meterme por aquí Es otro suicidio Porque evidentemente Me va a seguir casteando todo el rato La puta magia Y no me pude esquivar de ella No sé cómo esquivarla ¿Qué hago? Mi puta idea Bueno, a lo mejor la idea sí es venir por aquí Uy, uy, uy Estaba muy lento yo, ¿eh? Me había bajado a la mitad de la vida Pero me he congelado un poco, la verdad He sido muy creepy No sé si tiene que ir por ahí, la verdad Es Holy shit, ¿eh? Es como Mierdona absoluta esa zona Voy a llevar a la mitad de la mitad ¿Verdad? ¿Verdad a la mitad de la mitad? ¿Verdad? Que malo fe Que si Que pesas el bicho este ¿Llevas una máscara de hierro? Como Leonardo DiCaprio en la película Igual Es que voy lento, tío Me refiero a envenenarme Enveneno, vale No sé qué tanto compensa matar a este bicho También te digo, pero bueno Vamos a intentarlo Como el misterioso personaje francés No tengo esta mina A chuparla, pesado Vale, interesa ponerme aquí El musgo 47.000 almas ¿Y aquí hacia dónde vas? Es que va en una mierda, ¿no? De zona Ah, por aquí No ¡Corre! Tengo que irme envenenarme Nada, compi Ven aquí Bueno, intento Mierda Que mal Lo he esquivado, tío Me voy Vale ¡Ah! Mierda, coño Vale A chuparla, gordito Hay otro Hay otro ahí, vale ¿Vosotras que estáis ocultando por ahí? Los garrapatics Hostia Banqueadita, eh Ah, bueno Que está ahí El tiramagia Es que pesado, eh Me quiero envenenar, ¿sabes? De verdad Una almita más, vale Para el límite del veneno Estas vendrán ahora Uy, ese no ha caído A ver ¿Puedes caer, compi? Joder ¿Dónde tengo que ir, Mirazaki? A ver ¿Puedo subir la polla a esta gente? No, porque me va a estar disparando desde ahí Holy shit Déjame en paz, porfa Verdad, no sé qué hacer, eh Es que no puede ser que llegues hasta aquí y no tengas nada Bueno, subir por la raíz, ¿no? Claro, esa es la idea, eh Voy a perder las almas, estoy seguro ¿Me puedo? ¿Me da tiempo a ponerme un anillo de estos que se rompa? ¿Y así me quedo con las almas? ¿Así dan moscas? A mí me favor tres No sé qué es Y aquí no hay nada más Lo único que hay es caer Pero, tío, no entiendo esta zona, eh Hay otra raíz por la que subir Habría que subir por esa raíz, ¿no? A ver, corre Me quedo sin estamina Dios, qué pesadilla de destaqueo, tío De magia Entiendo que es por aquí Va, me pones un ogre aquí y me haces padre, en verdad, eh Me haces muy padre No veo muchos más que este, eh, la verdad Y este viene con veneno, ¿no? Ahí soy idiota Muy idiota Bueno, 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 bueno ¿Y esta qué? Me quedo aquí Que venga ella sola, eh Tranquilamente, vamos ¿Podéis no venir los otros dos minions, tío? Porfa Solo venga ella Hay que matar primero a estos, eh Uno menos No, 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 no ¡Esta de puta! Me hago en su puta madre Y hay que subir por ahí A saber dónde, ¿sabes? Zona durita esta ya, eh Muy durita Claro, he roto el anillo ese del sacrificio, eh A ver, por cierto, qué anillo me han dado Favor, máster, me han dado Ah, vale Este fuera Y te pones Este Mejor Mucho mejor Viajamos Claro, es que tengo que subir el ¿Me da para subir un nivel? Creo que sí ¿Sí que me pongo más vida o qué? Vida hasta la Hasta la médula Venga, otro nivel Señorita Otro más, sí ¿Por qué no? Ruinas del pico Pero O sea, montón de residuos Es una zona que hay que estar Joder Me va mal el teléfono, tío Vida hasta la ¿Aún vislumbras el final? Sí, 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 sí Pero mi pregunta es ¿Esto del montón de residuos es del DLC? Es del DLC, ¿no? Esto es del DLC Me den por culo He dicho que no me quería hacer nada del DLC Es lo que hay El DLC no me interesa Porque si no hubiéramos ya hecho lo del campo de nieve Que no lo hemos hecho Básicamente porque no voy a hacer nada del DLC Entonces... No, ¿por qué no? No, porque estoy extendiendo una cosa que no quería extender O sea, no quiero extender el juego Más allá de la versión normal, ¿sabes? Yo tengo la versión contra los DLC Pero no quiero jugarlos En el DLC vamos a jugar de momento al Denry Que es de los pocos juegos que me apetece jugar en el DLC Esto es boss, ¿no? Pero vamos Pero aún falta Boss final Seguro Uf, vale ¿Puedo beber? Vale, no me voy a sabiesa ¿Me voy a dejar beber, compi? ¡Ay, joder! Déjame beber, por favor Tiene mucho rango ahora, ¿no? ¿O qué? ¡Ay! Esa sí me la ha comido ¿Ves? ¿Ves? Esa no Esa sí me la ha comido ¡Ay, se cura! Se ha chetado, ¿eh? ¿Puedo beber? Vale Se cambian las armas, ¿no? El cabrón Estoy tonto Oye, me gusta que te muevas así, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, si me tiro a veneno tampoco me importa mucho La escucha muy... Vale Es momento ahora de darle, ¿no? No le estaba haciendo nada porque... Se ha chetado Bueno, si le mato sería la polla, ¿eh? Pero no le mata Yo quiero esa espada, ¿eh? Bueno, un combo que te mata Perfecto Pero una pregunta, o sea ¿Me tengo que acabar con la vida del boss Y luego tiene otra vida? Hostia Muy sequiro esto, ¿eh? No me ha gustado, ¿eh? Miyazaki No sé qué coño está jugando Vale Pero se puede, ¿eh? Se puede No es... Vamos a ponernos vida a tope ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! Este es el boss final, no es el boss final, ¿no? No creo, ¿no? Es un poco pocho para ser el boss final, ¿no? Gracias por el spoiler, Yuka No, Yuka dice que le falta el boss final No, no que ese sea el boss final Es el boss final ¿Este? ¿Es el boss final, en serio? Banea a Yuka ¿Es el boss final, en serio? Aquí te mete todos los ataques posibles Del juego, ¿no? Todas las armas posibles Te las mete en algún boss, ¿no? Si eso dice Andas dormido Vale, y ahora viene el momento Espada guapa Momento difícil Sale en la intro del Dark Souls 3 No, 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 no El que se levanta como señor No me mata, ¿no? Menos mal ¿Puedo beber, compi? Bueno A ver, me gustaría beber Por favor, déjame beber Gracias Me ha agarrado Soy gilipollas Soy gilipollas, tío Ah, no No estoy muerto, ¿eh? No estoy muerto Se puede, todavía se puede Confiemos, confiemos Confiemos ¿Vebo? Mucha B, Miyazaki Campeón, Miyazaki Eres un crack, Miyazaki Pero de verdad Tienes que dejar a la gente Tío, me tienes que dejar el poder beber ¿Eres tú? ¿Para qué con él te lo das? Me encanta este combo, ¿eh? Lo vas a la joya Momento para atacar Ah Hostia Se iba para arriba, ¿eh? De cabrón Vale Ah, ah, ah Vale Coño Con su madre Ay, no, no, no Esta no Ah, vale, vale Digo, si es el combo infinito, ¿no? Me mata Vale Corre ¿Qué me regalas, compi? Este es el boss final, tío En serio, no me he chutado de las almas Almas de los señores No puede ser boss final, ¿no? Tendría una cinemática, ¿no? ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué? Enlazar la primera llama Eso es un final Esto es un final, ¿ya? La presentación es muy poco épica La presentación del personaje, ¿no? En todas te ponen cinemáticas Y en este, ¿no? El Den Ring, tío No tiene nada que ver, ¿eh? A nivel cinemática Presentación de personajes Presentación de bosses La última pelea es la polla Tres fases distintas ¿No? O dos fases distintas Pero son muy guapas No me acuerdo Tres décimos Tres de diez Final malísimo, ¿no? El pochete El de no hacer las quests ¡Eh, final! Qué anticlimático Qué anticlimático Miyazaki, de verdad Juego terminado Holy shit Me ha parecido muy fácil El final, ¿eh? O sea, me parece más difícil El boss anterior ¿Sabes? El que te da la ceniza Para llegar ahí Que este Tío, y lo de... Pues me ha faltado una zona En la guía ponía No sé qué de los dragones Lo único destacable Fue el eclipse solar La polla, ¿eh? Todas maneras O sea, evidentemente No sé El final está siendo Súper anticlimático No sé Yo creo que ya estaban cansados De hacer los juegos Si han dicho Ni presentación de voz Ni nada Ahora qué mierda Jugaremos mientras llega El DLC Bueno, si hay juegos Hay juegos, tranquilo Tranquilidad Hay que jugar a los Batman Arkham Que son la polla Son sencillos Vamos a... A carrilearlos Súper rápido Eh... Monkey Island Lo en primero Monkey Island 2 Mañana Y vamos a jugar uno especial Que tengo yo ahí Que no tenía pensado jugar Pero lo he visto en... Lo vi en alguien que retuiteé una cosa Y dije Hostia, este juego, ¿sabes? Es un juego de mi época De los años... De cuando tenía yo 10-12 años Me parece mucho jugarlo Porque me... A mí en su época Yo cuando lo vi dije Holy shit Pero eso es una sorpresa Pero bueno Eh... No sé A nivel jugable O sea, ya no es jugable Sino que El propio juego en sí Recuerda Al Mario Bros Me estoy dando cuenta Que la gente que ha jugado Al Den Ring Cuando juegas al Den Ring La gente que ha jugado Al Den Ring Estoy seguro que ha visto Tantas cosas De Dark Souls 3 Que se han quedado loquísimas ¿Sabes? Evidentemente con sus O sea, sí Pero... Pero no, ¿sabes? Pero... Sigue verdad que Claro, cuando me he recorrido El juego O sea, hay muchas cosas Que parecen el Den Ring Y te lo dice una persona Que claro, no había jugado A este juego Entonces La gente que jugó A este juego Cuando llegó al Den Ring Y fue por ejemplo A... A Bloor Tormentoso Dijo Esto no sé qué Entonces el castillo No sé qué Cuando fue a... A la zona del patrón Del Den Ring Pues esto no sé cuánto ¿Ya viste este juego? Un momento HTTPS Nada, ¿no? Sería O sea, y este es el final Que hemos visto Enlaza la primera llama Aquí No Ya he lanzado la primera llama ¿Sabes, señora? Y me he quedado Todas estas almas Claro O sea, me enchufo esto ¿Y qué? Que no me he enchufado Ninguna de las almas tochas Ahí es para comenzar El viaje 2 Puedes hacer cosas Que no hiciste Ya, ya, ya O sea, enchufarme las almas Es una cosa que no he hecho ¿Verdad? Podría estar ¿Con qué nivel me he quedado? Nivel Para Esto Nivel 93 Oye, una cosa Black Mike sería Mejor toda la saga De Dark Souls Mejor que Será mejor que toda la saga De Dark Souls Yo te digo yo que no No confíes tanto Es un juego Es que no va a tener Ni siquiera nada que ver A Dark Souls Ese juego Vale, pues lo dejamos aquí Es que yo qué sé Me ha parecido la polla Este juego Me parece la polla Es un Es un 10 de 10 El que no haya jugado A un Souls Tiene que jugar a este juego Si puede jugar antes A Sekiro Infinitamente mejor Si no quieres pasarlo mal En un Souls Juega a Sekiro Y con Sekiro Con los reflejos Que vas a tener Con Sekiro Este juego Es un paseo Es que es un puto paseo O sea ¿Cuánto he tardado En pasármelo? Voy a mirarlo Pero vamos No ha sido mucho ¿No? Voy a mirar un momento Los Los BOD Sumo las horas Pero ha sido Bastante poco Me esperaba mucho más A nivel de tiempo También la verdad Es que hemos ido Yo creo que igual La última parte La hemos ido Speedraneando un poco ¿No? Quizás Bueno Quitándolo de State of Play A ver Uy No puedo bajar Aquí Tiempo de juego ¿Vale? Sería Dos y cuarto Y cinco Bueno Cinco y dos Siete Siete Y Dieciséis Y diecisiete Son Siete y diecisiete Son veinticuatro Veinticuatro Veintisiete Y media Treinta y una Y media O sea Treinta y dos Perdona Treinta y dos Horas Treinta y cinco No Treinta y cinco No Treinta y seis Horas Y cuatro Cuarenta Y lo que llevamos Ahora Que son dos Son tres Horas Cuarenta y tres Horas Para pasármelo No me parece largo ¿Eh? O sea Se me ha hecho corto Lo he disfrutado mucho Lo he disfrutado un montón Y bueno Habría que restar algo Porque el día Del State of Play Probablemente Haya media hora más De más Pero bueno En cualquier caso Como unas cuarenta horas Cuarenta y tres horas Cuarenta y dos horas Para pasártelo Que A ver Está claro que Yo he ido demasiado rápido Hay zonas que me las he fumado Demasiado rápido Evidentemente Iba con Con una pil Que va Va sobre ruedas Esta pil Ah por cierto No se estoy leyendo ¿Sabes? Por la cara Ahí es para comenzar El viaje 2 Puedes hacer cosas Que no hiciste El Black Mead Será mejor Que toda la saga De Dark Souls Yo confío Hola papasito siberiano Soy un IA Deficiente Y perdón No Jódete Más o menos La duración de Sekiro El Black Mead No va a ser bueno De verdad O sea Por mucho que quieras No va a estar O sea Vamos a ver A ver El tema de los Souls ¿Qué cosas tiene buena? Un juego de este estilo Que a mí me apasiona Y que hace que La primera vez que probé El Den Ring Que no tenía Yo de verdad Cuando empecé a jugar El Den Ring No tenía ninguna confianza Ni de que Me lo iba a pasar Ni de broma Pero ni de broma Porque pensaba No tienen nada bueno Porque yo personalmente No soy una persona Que me gusta frustrarme Con los juegos ¿Vale? Pero estos juegos Tienen una cosa Solo Sekiro Y por sus diseños artísticos Para la satisfacción De eliminar un enemigo En Dark Souls O en Enden Ring Es increíble Nistray Aparte de satisfacción El trabajo auditivo De estos juegos De audio De estos juegos Está Por encima De infinitos juegos Que yo he podido jugar Porque Ese trabajo de sonido Hace que La satisfacción De tu pegar A los enemigos Se agrande Y por eso Enganchan estos juegos O sea Este juego Además obviamente De la base De RPG Que tiene De los stats Y de Y de Y de la De la libertad De poder crear builds ¿Jugaste al Ghost of Tushima? No No lo he jugado Eh No lo he jugado Aparte de la posibilidad De crear builds O sea La gracia que tiene Estos juegos Es Que a nivel gameplay Se sienten Muy bien Obviamente Yo no he jugado A Dark Souls 1 Que será más arcaico Y a Demon's Souls Como vino La persona que vino antes Que nos comentó Lo de Demon's Souls Evidentemente Son juegos Que si ahora los juegas Te van a parecer Un sufrimiento Probablemente Pero No sé La fórmula Está muy refinada Y evidentemente Va a llegar Black Myth Va a intentar copiar La fórmula Pero Ya te digo yo Que por mucho Que tenga gráficos Buenos y tal Realmente Los Souls Tienen gráficos De la hostia No Este está bien O sea Este gráficamente Está muy bien Pero Necesitas Unas texturas De 9K En esta piedra Me suda la polla Si lo que importa Es que el juego Sea divertido Y el juego Está muy bien Muy bien Ilvanado Los enemigos La versión clásica Del demon Es algo más complicada Que la nueva Y mucho más lenta Claro, claro Por eso digo Por eso digo O sea Un Demon's Souls Jugarlo En la versión antigua Es insufrible ¿Sabes? Seguramente Pero bueno Es a lo que me refiero O sea Pero Está claro que aquí Priorizaron mucho La base jugable ¿Sabes? O sea El hecho de que Para mi caso Dudo que las satisfacciones Compensen las frustraciones Pero es que no hay frustración No hay frustración O sea Tú piensas que Encima las estéticas Me gustan cero Pero eso ya es Eso ya es otra cosa El apartado artístico Es una cosa Subjetiva O sea A mí por ejemplo Elden Ring Me parece A nivel artístico La polla O sea Hay zonas Los biomas Me parecen la polla Y Por ejemplo Tears of the Kingdom Que me gustó También me flipó Es un juegardo Me parece que ahí Adolece un poco Porque es O sea Le falta Igual que la frustración Más profundidad Pero yo Lo que me refiero Estos juegos Pueden generar De frustración En cierta manera Si no ves Si no entiendes Bien las mecánicas Pero si los demás Tienen malos gustos Está bien Pero la realidad De este juego La realidad De este juego Es que Tú crees que esto Es frustración Pero en realidad La satisfacción Después de pasar Un muro Es como Como cuando Te pones a hacer ejercicio Como Cuando Una persona Que no hace nada De ejercicio Se pone a A entrenar Todos los días ¿Sabes? Al principio Es un muro Que le cuesta mucho ¿Sabes? Y luego ya Empieza la satisfacción Real ¿Sabes? O no Una persona Que hace ejercicio Habitualmente Pero que tiene que Se va a poner Más peso Del que Se puso La semana pasada Haciendo Levantamiento Todo eso Es una satisfacción Personal ¿Sabes? Me refiero Que genera serotonina Que probablemente Genere Algún químico En el cerebro Para generarte Esa Inmediate De satisfacción En este juego Está muy medida La satisfacción ¿Sabes? El loot Que te van dejando Los enemigos Está Preparado Para que No sientas Que no te Que el recorrido Es una mierda ¿Sabes? Y aparte Se nota la progresión O sea Aunque evidentemente La primera zona De enemigos Que es el tutorial Te va a matar He probado juegos similares Del tirón Ahora por ejemplo Va sobrado Al principio Vas con muy poca vida Pero te ha quitado Muy poca vida ¿Sabes? Eso es un poco El rollo ¿Sabes? Pero es como Me pasaba también Con a mí Los Oblivion Los juegos de BD Me pasaba también Pero ahí me cambiaba El aspecto Porque yo nunca Iba a estar frustrado En un juego de Bethesda Porque era Pirarme de la zona Y nunca pasaba nada O sea Hay que decir Estás por ejemplo Pelando en una mazmorra Te salías de la mazmorra Y los enemigos A veces ni salían ¿Sabes? Y eso no Porque yo Ahí te podías Le das a descansar Recuperabas vida Venga otra vez para ti Sin embargo Sin embargo Frustración podría ser Que te quedases Bugueado en una misión ¿Sabes? A mí estos juegos No tienen frustración Lo que tienen es Aprendizaje Que tienes que adaptarte Tú a eso Y una juguidad Que te tienes que adaptar A ella En Sekiro es así En Sekiro Sekiro Mola un montón Matar a los enemigos A los jefes Porque Ni siquiera tienes que Bajar la vida No te das cuenta Que no tienes que Bajar la vida Hasta que Te centras y dices Hostia Si esto es hacer Sparring Pero claro Tienes que aprender Tienes que coger Una habilidad Para ver El movimiento del enemigo Y saber en qué momento Tienes que darle al botón De bloqueo Para que te haga el parring Que tiene por supuesto Tiene margen O sea ese botón Tú lo dejas dado Un segundo antes Y te ha hecho el parring O sea Evidentemente Las cosas como son No es una cuestión Y usar los artefactos Si y usar las cosas A lo mejor A mi me ha pasado Mira aquí igual Me pasa igual que En Elden Ring Que la mayoría de las cosas No las he gastado Y ya lo Lo de la salma Me da vergüenza ajena Porque me podía haber leveleado Antes del boss anterior El que más me ha costado Y nos lo hubiéramos follado Un poco la verdad Aunque es verdad Que sube un poquito O sea Tú aunque subas niveles Evidentemente Todos los enemigos Suben un poquito Las stats No sé cuánto Pero la suben un poquito Pero aquí tengo En inventario Tengo cosas Y en almacén Ya ni te cuento Si tengo cosas ¿Sabes? Que no he gastado nada Como siempre Voy a pecho descubierto Y me suda la polla todo Tío También es verdad Que después de jugar A Elden Ring No sientes que O sea Evidentemente Puedes sentir la necesidad De que Ojo Ten cuidado Con todo lo que tal ¿Sabes? Pero en realidad Yo en Elden Ring Siempre he sentido Siempre sentías Como que Siempre va a haber Una zona de respawn Cerca Que te va a salvar la vida ¿Sabes? Una gracia Vaya En fin Me parece la polla A este juego Me parece Los Souls En general Y Miyazaki Ha conseguido una fórmula Muy refinada De lo que Es un buen juego De este estilo ¿Vale? Con bosses Peleas difíciles Un juego No muy amigable Para el jugador Pero en realidad Que si sabes manejarlo bien Si aprendes a usar las mecánicas Es muy entretenido Y muy divertido Y aparte El diseño de niveles Es Otro nivel O sea Los diseños de niveles De estos juegos En general Son otro nivel E incluso con Sekiro Y todo La polla Son la polla La interconexión De los mundos O sea De los mapas Y tal Me parecen increíbles Me parecen muy bien pensados ¿Sabes? Y eso en la industria Cuesta mucho Porque A día de hoy Encuentras cada mierda De juego Con cada mierda De nivel Que es para echarse a llorar Para echarse a llorar Con diferencia Pero bueno Ya está Es que tampoco voy a decir Mucho más Nos veremos en En Boca Island Seguro Mañana Y nada Que es para echarse a llorar